En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. La oración ha de partir siempre de atender atenta y diligentemente la escritura de la contemplación sacramental de nuestro Maestro en los altares, custodias y sagrarios del mundo entero. Fragmento Reflexión Manual Minutos de Amor, Julio 30 de 2019. La oración es alimento del alma. Sin ella sufriríamos de anorexia espiritual, olvidando dar frutos para el reino de los cielos. Sólo quien ora diariamente se salva. Como la oración nos funde y nos fructifica, la oración contemplativa nos hace santos. La Santa Misa, escuchada con atención, vivida como un auténtico encuentro con la Santísima Trinidad y el Santo Rosario, que nos une a María, volviéndonos sus hijos muy amados. ¿Qué nos falta para ser mejores? Hacer más oración. Meditemos más a fondo. Primero, orar con las Sagradas Escrituras. Toda la Biblia nos sirve para orar. Los Salmos, por ejemplo, son la base para la liturgia de las horas, con los cuales alabamos a Dios, acompañados por los cánticos, himnos y lecturas. Con el Evangelio de cada día aprendemos a configurarnos con Jesús. Con los hechos de los apóstoles e imitando las primeras comunidades, fortalecemos la hermandad y la auténtica unidad en la verdad revelada por el Espíritu Santo. Segundo, oración contemplativa. Ante Jesús e Eucaristía, reconociendo nuestra pequeñez y su infinita grandeza con reverencia, adorándolo en actitud humilde, reparando las injurias a su eucarístico corazón, realizando, por ejemplo, comuniones reparadoras los primeros jueves, viernes y sábados de cada mes. Oración. Gracias, Señor, por la oración con tu palabra, que nos reconstruye, guiándonos por la hermandad. Gracias por la oración contemplativa, que nos hace vivir pequeños cielos en la tierra, uniéndonos a ti, contemplándote eternamente desde ya. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez